Hola, mi nombre es Anifani Herrera y mi proyecto se llama Lazos de Nuestra Sierra. Es en la captación de café, nosotros lo compramos en grano pergamino y ya lo procesamos. El pergamino, haz de cuenta que es comprarlo seco. Hay dos maneras de comprar el café, en cereza y en pergamino. El cereza es en bolita, rojito, y en pergamino ya es despulpado, que es quitarle la cascadilla, y secado. El secado que ocupamos es en zaranda, pues en todo lo que es San Felipe, Tepatlán, que abarca varias comunidades como el Pachoc, bueno, no recuerdo el nombre de las demás, pero en sí, más en el Pachoc y los arreglos. Tenemos a Jaime, que él es encargado de la producción, Jaime y Arturo, Valdemar Garrido, que él es el que hace la gestión para nuevos proyectos, y que mantiene el contacto con INAE para estos eventos que nos permiten sacar nuestro café. Yo estoy en la cuestión de lo que es venta, y Edmundo, él es una persona, es hermano de mi esposo, la persona que se tiene el proyecto, que tiene una discapacidad, entonces él no puede caminar, y lo que nos hace es ayudarnos a lo que es embolsar, empaquetar, en esa cosa. Directamente más a las personas que producen el café, lo que es también nuestros familiares en general, los vecinos, a todas las personas que llegan y dicen, mira, traigo mi café y es de calidad y así. La comunidad de donde somos es productora de café, se sacan el café y regularmente se los compran muy barato, lo que son los coyotes, entonces la gente no tiene a quién vendérselo, y lo venden así, entonces su trabajo termina siendo mal pagado. Lo que nosotros quisimos hacer con este proyecto es pagarlo mejor, y de esa manera también apoyar a la comunidad y apoyarnos nosotros, ya que las personas, al ver que nosotros pagamos mejor el café, lo sacan de mejor calidad y nos lo ofrecen a nosotros en lugar de dárselos a las personas que bajan de otros lugares a comprar. Utilizamos el sistema de consignación, que es dejarles la primera tanda en algunos negocios, como son panaderías, tiendas artesanales de vinos, esto en Zacatlán, se los dejamos y nos van pagando conforme lo venden, entonces si vendieron cinco bolsitas, esas bolsas nos las van a pagar y les volvemos a dejar el café y así, para que se vaya fluyendo. Tenemos un punto de venta en lo que es Puebla y otro en Tulancino. Bueno, mira, me dedico aún a estudiar, pero también a lo que es aplicar este proyecto. Estoy estudiando ingeniería industrial, entonces mi intención en un futuro es industrializar más nuestro proceso, a pesar de que ya contamos con la maquinaria, también, o sea, producirlo en más cantidades, llevarlo a conocer a otros lugares para que nuestra empresa crezca. Compramos lo que son molinos, tres molinos, un tostador, el tostador es a base de computadora, tiene software que nos permite darle el tostado que queramos a lo que es el café, tenemos una morteadora, tenemos básculas, y pues todo lo que fue la bolsa, etiquetas, pintis, de esa manera lo aplicamos. Pues a tener disciplina y a trabajar en equipo más que nada, y ver la manera de ayudarme, pero también de ayudar a otras personas. Entonces, al ayudar a otras personas, nosotros estamos también teniendo un negocio que es redituable y que nos da a conocer a nosotros y nos viajar. Exportando nuestro producto, teniendo unidades que nos permitan llevarlos a otros lados del país, estamos esperando poder establecer lo que es nuestro sistema de capitalización, que es al 50% en cinco años, y bueno, demostrarle de esta manera al INAED que estamos creciendo y que realmente estamos trabajando, y ellos nos puedan apoyar, o sea, es una posibilidad que tenemos en mente. Una persona capaz de hacer nuevas cosas, de generar ideas y de aplicarlas, porque si tú quieres lo vas a hacer y vas a ver la manera de integrarte, de abrirte puertas, y bueno, INAED yo creo que siempre está teniendo esos apoyos y esas convocatorias para que tú entres, y pues te están esperando, ¿no?, para que vengas y las utilices. Yo creo que el primer paso fue formular el proyecto, e integrarnos a él, conocerlo y aplicarlo. Esta idea la tenía mi esposo, que era estudiante, y bueno, la vino a aplicar al enterarse de que había esta convocatoria. Pues realmente sí benefician bastante, porque gracias al INAED nosotros pudimos beneficiarnos, hacer realidad los planes que teníamos, porque pues yo creo que sin este apoyo nos hubiera llevado más tiempo. Gracias. 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 Gracias.